Ahora es cuando seguimos trabajando por el desarrollo del departamento. La comunidad es el norte de nuestro quehacer diario. Dumar Abel Sánchez, presidente de la Asamblea Departamental, les desea a todo el departamento de Arauca una feliz Navidad y un próspero año 2018. Que la paz del Señor ilumine todos los hogares araucanos. Son los deseos de Dumar Abel Sánchez. Ahora es cuando. La Contraloría General de la República Arauca realizó la rendición de cuentas del año 2017. Allí asistieron los líderes comunales y personas en general, donde conocieron los avances de las investigaciones que realiza este ente de control. Nos correspondió a la Gerencia de la Colegía de Arauca darle cuentas a la comunidad de su gestión del año 2016-2017. Podemos resaltar que en esta rendición de cuentas le pudimos exponer a la comunidad qué casos representativos viene adelantando la Contraloría en aras de entregar resultados concretos a la comunidad araucana. Tres contratos del departamento de Arauca fueron declarados de impacto nacional y fueron solicitados por el despacho del Contralor General de la República. Iniciemos con los tres casos que fueron solicitados por el despacho del señor Contralor. Se declaran de impacto nacional por su importancia, por su valor y por su impacto social. Tienen que ver uno con el contrato de la vía Matapalito-Caracol por 36 mil millones de pesos. Los otros dos contratos, uno es por 7 mil millones de pesos de la torre del Hospital San Vicente y el segundo es también sobre el Hospital San Vicente, sobre la torre, por 16 mil millones de pesos. Estos tres contratos, como digo, fueron declarados de impacto nacional. Están cursando su trámite respectivo en la unidad anticorrupción de la Contraloría General adscrita al despacho del señor Contralor y tienen obviamente una vigilancia y un trámite especial por su vota. Para el delegado de la Contraloría General de la República en Arauca, Vladimir Mancera, se han aperturado algunos contratos en esta región del país. Ya aperturamos unos procesos muy importantes que van a tener, digamos, resultados a muy corto plazo. Entre esos tenemos el contrato de la planta de tratamiento de agua en el municipio de Arauca por más de 10 mil millones de pesos. Ya estamos practicando pruebas y esperamos estar imputando, si es el caso, de acuerdo al debido proceso y a las actuaciones que se surtan, muy pronto. También tenemos un proceso aperturado por más de 5 mil millones de pesos que versa sobre el programa de alimentación escolar y que también se aperturó, también estamos practicando pruebas y también, como digo, muy pronto estaremos dando resultados a ese aspecto. El plan estratégico de la Contraloría General de la República es de recibir las denuncias de la comunidad. Precisamente dentro del plan estratégico, el señor Contralor General está fortalecer los lazos de acompañamiento hacia la comunidad, hacer que la comunidad se empodere más de vigilar los recursos públicos y para eso la Contraloría está de puertas abiertas para capacitarlos, para orientarlos, para darles toda la asesoría que ellos necesiten porque es con el insumo de ellos que nosotros podemos también trabajar y poderle dar resultados a la comunidad. En los próximos días se conocerán fallos de los tres contratos que fueron declarados de impacto nacional.